¡Ah! ¿Estáis ahí? Ah, bueno, bueno, chavales, pues de aquí estamos. Una cosa muy breve y muy rápida. Es deciros que Universo Marcial está de vuelta con muchas sorpresas y nuevo contenido. Ah, y que no se me olvide, porque siempre se me olvidan las cosas, no sé cómo lo tengo, dónde tengo la cabeza, últimamente. Y es lo siguiente. Hemos empezado a rodar, pues, un nuevo proyecto. Lo he hecho. De momento solo voy a decir que es un nuevo proyecto en el cual, pues, como sello de la casa, pues va a haber muchísima acción. Y, bueno, hasta ahí puedo leer. Y, eso sí, atentos al canal porque todas las novedades que pueda haber de este proyecto y del nuevo contenido las encontráis en Universo Marcial. Y, lo he dicho, lo que necesito de vosotros es lo siguiente. Simplemente que os suscribáis y que así me ayudéis muchísimo. Lo he dicho. Universo Marcial está de vuelta y con grandes novedades y grandes sorpresas. Lo he dicho. Os quiero ver dando la voz en todas las redes sociales y etcétera, etcétera. Universo Marcial está de vuelta. ¡Ahí nos vemos! Universo Marcial está de vuelta. Un nuevo proyecto. Universo Marcial está de vuelta. Universo Marcial.